Noticentro 1 CMI Bogotá regresa al esquema de racionamiento de agua cada nueve días El alcalde Galán anuncia nuevas medidas de control La nueva rotación de racionamiento de agua comienza a partir del domingo 29 de septiembre Alcalde anuncia decreto con nuevas restricciones, controles y sanciones por desperdicio de agua Estará prohibido llenar tanques, lavar fachadas, lavar carros y regar plantas con agua potable El ENA acepta que realizó el ataque en Puerto Jordán Que dejó al menos 30 militares heridos y 3 muertos 24 incendios siguen activos en el país Ya hay más de 8 mil hectáreas arrasadas por las llamas Tolima y Huila, los departamentos más afectados por los incendios Militares rechazan intentos de soborno e incautan más de 600 millones de pesos Megatoma contra el delito en Bogotá Multan con 10 millones de pesos por agredir a Perrito en un ascensor Llamado de alerta de Colfecar Advierten que suspensión de gas vehicular por parte de Ecopetrol Afecta a más de 10 mil vehículos de carga Y en deportes, James Rodríguez habla de sus objetivos en su regreso al fútbol europeo El colombiano aseguró que quiere ganar la Copa del Rey con Rayo Vallecano El cuerpo de la humorista Fabiola Posada permanece en cámara ardiente en el Consejo de Bogotá Familiares, amigos y fanáticos se despiden a esta hora de la humorista Quien falleció ayer a los 61 años Los detalles en las noticias del entretenimiento Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Bogotá vuelve al racionamiento cada nueve días El sistema chingaza continúa en estado crítico Y el alcalde Galán anunció el día cero Nicolás tiene todos los detalles Nicolás, muy buenas tardes Hola, Luisa, cordial saludo para ustedes y para toda nuestra audiencia Estamos en directo a las afueras de la Secretaría Distrital de Seguridad Donde hace pocos minutos el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Anunció esa mala noticia para los bogotanos Volvemos al sistema de racionamiento diario Es decir, con rotación cada 10 días Y es que para explicar esas razones Quiero que vean la gráfica a continuación De cómo se comporta el sistema chingaza En lo corrido de esta semana Recordemos también que son cerca de 36 días Sin ningún tipo de afluencia En los embalses de Chusa y San Rafael Y es por ello que se toma esta drástica medida Y se anuncia el día de hoy El día lunes la ocupación del sistema chingaza Fue del 46,39% El día martes 46,19% Y el miércoles ya llegamos al 46% Esa tendencia continúa en decadencia 45,79% el día jueves Y hoy 45,60% Esto es bastante preocupante Para todas las autoridades del distrito Quiero que escuchen a continuación Al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Que asegura que este es uno de los años más secos De la historia de la capital del país Nosotros tenemos un análisis histórico De lo que han sido las precipitaciones Y las afluencias al sistema chingaza Y particularmente al sistema El elemento fundamental del sistema Que es el embalse de Chusa Y tenemos que reportar Digamos, o recordar Que desde Digamos, este es el año más seco Que hemos visto hasta ahora Desde el año 95 Que es el año registrado más seco O con menos afluencias al sistema chingaza En los registros que tenemos Con un agravante adicional Y es que el año 94 Es decir, el año anterior al 95 No fue un año seco Tuvo precipitaciones y afluencias mayores Al promedio histórico Mientras que el 2023 Es decir, el año previo a este año Fue un año bastante seco Bueno, así las cosas También el distrito prepara sanciones Prepara un decreto Que estará publicado En los próximos días Para comentarios en los que Se expresará que estará Completamente prohibido Llenar tanques Lavar fachadas Regar plantas Con agua potable Ese decreto se va a expedir De la mano del inicio De estas nuevas restricciones Recortemos A partir del 29 de septiembre Por otra parte También se aumentó el riesgo En los cerros Por posibles incendios forestales Recordemos la emergencia Que vive actualmente Todo el país Es por ello que estos cerros Estos senderos Que hacen parte De la empresa De acueducto Y alcantarillado De Bogotá Quedan completamente cerrados Para evitar la propagación De algún tipo De incendio forestal Ya que en esta época Pues es bastante difícil Combatirlo Escuchemos nuevamente El alcalde Con el anuncio De esta noticia Que impacta De manera directa Tanto a la capital De la república Como a los otros Once municipios Que dependen Del suministro de agua De la empresa De acueducto La decisión La decisión Que hemos tomado Es volver al esquema De racionamiento Todos los días Básicamente A partir del 29 De septiembre Próximo Cuando inicia El ciclo El ciclo 15 Porque terminamos El ciclo 14 La ciudad Vuelve a tener Un racionamiento Diario En los nueve turnos Que inicialmente Estaban establecidos En el proceso Que arrancamos El 11 de abril Es decir Volvemos Al mismo esquema Que teníamos Desde abril Y que terminó En junio De este año Esto significa Que los turnos Para cada zona Van a rotar De la misma forma Y cada día Cada diez días Perdón Se repetirá O se arrancará Nuevamente Un ciclo Pues en Noticentro 1 CM Ya tenemos este mapa De racionamiento Cómo se comportará Lo verá a continuación En sus pantallas Arrancamos Recuerden El domingo 29 de septiembre Con el turno 1 Si usted Es del turno 1 Ya sabe Que tiene que empezar A ahorrar agua Para ese día Ese turno 1 Vuelve a repetir Fíjense ustedes Hasta el martes 8 de octubre Y así Seguirá Por lo menos Miren Fíjense El turno 1 Tendrá restricción Cuatro días En el mes Que se viene Entonces Para que lo tengan Ustedes en cuenta Este calendario También lo publicaremos En nuestras redes sociales Para que estén Muy atentos Cuando día Les toca a ustedes El racionamiento Pero volvamos A lo que acaba De anunciar el alcalde Porque también Bogotá Anunció Un día cero Una fecha En la que Se restringirán Aún más Las medidas En caso de que Estas condiciones Climáticas Continúen Y el consumo De agua Siga aumentando Como lo ha venido Como ha venido Ocurriendo En los últimos días En la ciudad Escuchemos Escuchemos ese anuncio Del alcalde Hemos decidido Poner una fecha A la cual Le hemos llamado El día cero El día cero Para Bogotá Si la ciudad Llega a ese nivel Si el nivel Del sistema Chingaza Llega a ese punto Llega a ese punto Que vamos A informarles Ahora Tendremos que Tomar medidas Más restrictivas De las que Estamos tomando Hoy Entonces hay que Prepararnos Para eso El día cero Se va a alcanzar Cuando el sistema Chingaza Llegue a un nivel De 36% El sistema En este momento Está en 45,4% En este momento El día que llegue A 36% Tendremos que tomar Medidas Más restrictivas Fíjense Nos acaba de hecho De contestar La gerente De la empresa De colectivo Alcantarillado Con los detalles De lo que ocurriría Si llegamos a ese día cero Y es que Los turnos De racionamiento Serían dos por día Es decir Que rotaríamos Cada cinco días Recordemos que eso sucederá Si llegamos al 36% De ocupación En el sistema Chingaza Actualmente Ya estamos por debajo Del 46% Es entonces La información Que emitimos Desde el occidente De la capital De la república Desde donde me despido Nicolás Romero Noticentro 1CMI Nicolás Muchas gracias Y es que la situación No es fácil Colombia sigue en alerta Por incendios forestales Además A pesar de la lucha De las autoridades Para combatirlos La falta de lluvia No ha permitido Controlar la situación Estilo Engas Tiene el último reporte Del gobierno nacional Stick Muy buenas tardes Cordial saludo Luisa y televidentes Pues mire Actualmente En Colombia Hay 24 incendios Forestales Activos En este momento Todos los organismos De emergencias Están trabajando Para intentar Controlarlos Hay que decir Hay que decir Que los bomberos También han hecho Un trabajo Muy arduo En estos incendios Forestales Logrando controlar Al menos 6 Los departamentos Más afectados Sin duda En este momento Es Tolima Que tiene 13 focos Activos Allí el punto Más crítico Se presenta En Natagaima Uno de sus municipios Donde las fuerzas Militares Y el ejército Intentan ayudar A los bomberos Y otras entidades A controlar Un incendio De gran magnitud Otro departamento Con incendios Forestales Activos Es Cauca Cinco focos En esta región Del país También muy cerca A Bogotá En Cundinamarca Hay tres incendios Forestales Uno de los más Críticos Se sigue presentando En zona rural Del municipio De Bojacá Allí también Las autoridades Adelantan Descargas Especialmente La fuerza aérea Colombiana Noticentro 1 CMI Hizo un sobrevuelo Justamente sobre Este incendio Forestal De gran magnitud Unidades de bomberos De diferentes municipios De La Sabana Cogua Oaxacá Madrid Y otros algunos Que han estado Trabajando Durante el último día Para poder mitigar Esta emergencia Asimismo El sistema Ha articulado También A la unidad De gestión Del riesgo De la gobernación De Cundinamarca Y a la defensa Civil La Cruz Roja Que están trabajando De manera conjunta Para poder solucionar Esta emergencia Que se presenta Lo más pronto posible En el departamento Del Huila Se confirma Por parte De la unidad Nacional Para la gestión Del riesgo De desastres Que hay dos incendios Forestales Activos En todo el país En este momento Se habla De 8391 Hectáreas de bosque Afectadas Ha sido necesario También El apoyo Por parte De aeronaves De la fuerza Pública Específicamente Cuatro helicópteros De la policía Y dos aeronaves De la fuerza Aérea Colombiana Ha dispuesto Un helicóptero UH-60 Desde el comando Aéreo De combate Número 5 Equipado Con un sistema Bombi-Bucket Para atender Esta emergencia Hemos hecho Articulación Con otras entidades Y es así como Bomberos De municipios De la sabana De occidente Están apoyándonos La oficina De gestión Del riesgo De la gobernación Cruz Roja Policía Nacional Defensa Civil Están allí en el sitio Atendiendo Esta emergencia Y en otras noticias Específicamente De orden público Hace pocos minutos El ejército De liberación Nacional ELN Específicamente El frente de guerra Oriental Que delinque En Arauca Se atribuyó Un atentado terrorista Perpetrado Hace tres días Que dejó Tres militares Muertos Y otros 29 Heridos Pues por medio Del siguiente comunicado Expresaron Abro comillas La fuerza de tarea Quirón Que ha estado Al mando Del brigadier General Javier Hernando Africano López Dedicado A custodiar Y proteger A la banda De alias Pescao A quien Usan Para su plan Mercenario Como paramilitares Refugiando Ahora En las cercanías De este cantón En la vereda Palestina Situada A nueve kilómetros De distancia Cierro comillas Está justificando El ejército De liberación Nacional Este atentado Terrorista Porque según ellos Las fuerzas militares Están custodiando A alias Pescao Que también Sería de una red De las disidencias De las FARC Abro otras comillas De este comunicado Donde dicen Que actuaron En legítima Orden De sus comandantes Dice Nuestro accionar Contra este plan Paramilitar Es legítimo Somos una organización Con principios Políticos Como guerrilla Insurgente Con más de 60 años De lucha Combate Y resistencia Cierro comillas Ellos afirman Que el día 17 De este mes De septiembre Pues cometieron Este atentado Terrorista Con tatucos En contra del ejército Nacional Esto porque Supuestamente muy cerca Están custodiando A hombres De alias Pescao También les contamos Otra importante noticia Esta en el departamento De Caquetá Que tiene que ver Con la captura De diferentes personas Que iban en un vehículo Con más de 600 millones De pesos En efectivo Cuando llegaron A un puesto de control De las fuerzas militares Intentaron sobornar A los uniformados Quienes no aceptaron Dicho soborno Y los capturaron Esta persona Les ofrece 40 millones De pesos Para que lo dejen Continuar Este ofrecimiento Fue rechazado De inmediato Y enseguida Nuestros soldados Llamaron al comandante Del puesto de control Quien procedió A requisarlo Hallando en su poder 620 millones De pesos Los cuales De acuerdo a inteligencia Son producto De las economías Ilícitas Del grupo armado Organizado residual Frente Raúl Reyes Y en noticias De la capital La policía metropolitana De Bogotá Realizó diferentes operativos En portales De transmilenio Y en estaciones De servicio Donde adelantan Una megatoma Contra el delito Esto para evitar El denominado Raponazo Y el cosquilleo En los buses Y articulados De este sistema Diferentes requisas Y capturas Se realizaron Durante la mañana De hoy Estamos realizando De manera diaria En las diferentes Estaciones y portales Realizando el plan Avispal Palabán Policía a bordo La identificación De personas También como De sus antecedentes O anotaciones Que puedan registrar En nuestras bases De datos Muchos ciudadanos No portan Su documento De identidad O manifiestan No portarlo Y tenemos Los dispositivos PDA Que a través De la huella Los podemos Identificar plenamente Esto nos permite Realizar capturas Por orden judicial Pero también Con nuestros perritos Antinarcóticos Tenemos personal De púrpura De infancia Adolescencia Frente a cualquier Eventualidad Agresión a la mujer O instrumentalización De menores Que puedan ser Utilizados Para cometer Delitos Palabras Muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espere Llamado de alerta De Colfecar Advierten Que suspensión De gas vehicular Por parte de Ecopetrol Afecta más de 10 mil vehículos De carga Ya volvemos La alcaldía La alcaldía Del municipio De Itagüí En Antioquia Confirmó Una millonaria Sanción Contra un hombre Que golpeó Brutalmente A una de sus Mascotas El acto Quedó registrado En un video De cámaras De seguridad Hernán Muñoz Nos amplía Esta información Hernán Buenas tardes Luisa Esta ha sido Calificada Como una Sanción Ejemplar Ocurrió En el municipio De Itagüí En el sur El Valle de Aburrá. En el registro de cámaras de seguridad se ve a un hombre ingresando a un ascensor en un conjunto residencial y luego golpea de manera violenta al animal. El alcalde de este municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá acaba de entregar detalles de la sanción. En una unidad residencial de Itagüí, Antioquia, un hombre ingresó a un ascensor y golpeó de manera violenta a uno de los perros llamado Doqui. El agresor le dio cerca de ocho patadas al animal y luego con su mano lo golpeó en repetidas oportunidades, sin clemencia. En las últimas horas, la alcaldía de ese municipio a través de la subsecretaría de Bienestar Animal confirmó una millonaria sanción al presunto responsable. Lo individualizamos y hoy ya tiene su resolución sanatoria, una multa de 10 millones de pesos para que no le pegue a las mascotas. Es un llamado a la responsabilidad en la tenencia de las mascotas. Hay que darles amor, hay que darles cariño. El mandatario confirmó que este hombre, al no ser el dueño de las mascotas, los deberá devolver a otro familiar y se expidió una orden de alejamiento de animales. Y estamos en directo con el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Carlos Martínez, porque se acaba de confirmar la captura de tres mujeres al servicio del Clan del Golfo con algunas particularidades. Coronel, bienvenido a Noticentro 1CMI. ¿Quiénes son estas mujeres y por qué fueron capturadas? Buenas tardes. Esta es una operación que se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Es un proceso investigativo de más de un año, donde se capturan nueve personas de la subestructura de Don Román Velázquez Valle del Clan del Golfo. Esto tiene injerencia criminal en el occidente de Antioquia. Y particularmente estas tres mujeres, que eran conocidas como las inspectoras o las corregidoras, tomaban a nombre del Clan del Golfo la coadministración de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Ellas sancionaban comunidades con multas y exasiones económicas, también generaban una serie de trabajos como arreglo de cerca, limpieza de prados, limpieza de lotes y en algunos casos también limitaban la libertad de expresión y también, digamos, algunos modos de la mujer, como era su vestimenta, su forma de vestir, el color de las uñas, a nombre de la organización criminal, desde luego soportadas o amparadas en la estructura, en el componente criminal focalizado que afectaba a los municipios de Armenia, Mantequilla, Evejico y Heliconia. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para llegar a estas mujeres, coronel? ¿Hubo denuncias oportunas? Bueno, escuchamos las comunidades, esto es lo primero que queremos indicar, se escuchan las comunidades, hay un ambiente de intranquilidad, el trabajo de nuestra policía comunitaria permite entender muy bien y dar una lectura a los territorios, a partir de eso, a partir de la iniciativa investigativa, la Policía Nacional, pues con la orientación de la fiscalía, inicia un proceso investigativo de seguimientos, de actividades técnicas y así es que determinamos la ocurrencia criminal de todos estos hechos y son capturadas nueve personas, entre los que se incluyen personas de componente criminal armado, están relacionados también con homicidios, con extorsiones, pero lo particular de esto es que también tengan un modo de sanción social criminal a partir de estas tres mujeres. Coronel, muchas gracias por atendernos a esta hora de la tarde, entrega detalles de la captura de tres mujeres al servicio del Clan del Golfo. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde, desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y en el departamento del Chocó, un menor de edad fue víctima de un artefacto explosivo. Las fuerzas militares le brindaron asistencia humanitaria. Valentina Villegas tiene la información desde el suroccidente del país. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues la lamentable situación se habría presentado cuando el menor manipuló este artefacto explosivo. Gracias a la oportuna atención, se encuentra fuera de peligro. Atendiendo al llamado de la comunidad, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional brindaron los primeros auxilios a un menor de nueve años de edad en el corregimiento de Noanamá, municipio del Medio San Juan, en el departamento del Chocó, quien resultó herido tras manipular un artefacto explosivo instalado presuntamente por el grupo armado organizado ELN. El niño se encontraba jugando cuando encontró en la ribera del río un objeto extraño que al levantarlo le explotó en sus manos, ocasionándole graves lesiones en su rostro y mano derecha, además de esquirlas en el tórax, abdomen y extremidades. Ante este hecho demencial y cobarde, nuestros enfermeros de combate valoraron y estabilizaron al menor hasta el momento de su traslado al municipio de Itzmina. En lo corrido del 2024 se han reportado 10 víctimas por artefactos explosivos instalados por grupos al margen de la ley en esta región del Pacífico colombiano. Y cambiamos de tema, pues en una operación de interdicción marítima en el Pacífico Sur colombiano fue incautada más de una tonelada de estupefacientes. Unidades de guardacostas de la Armada de Colombia detectaron e interceptaron una embarcación tripulada por cuatro sujetos de nacionalidad colombiana mientras navegaba en aguas del Pacífico Sur. En la embarcación eran transportados 67 bultos negros que por sus características de embalaje contendrían sustancias ilícitas. Durante la operación, debido a las condiciones meteomarinas adversas en el área, la embarcación se hundió. Sin embargo, los tripulantes de la estación de guardacostas de Tumaco lograron recuperar el cargamento, llevándolo junto al personal a puerto seguro. El personal y material fue conducido a puerto de manera segura y puesto a disposición de las autoridades competentes. En la inspección del material, después de realizar la prueba de identificación preliminar PIPH de su contenido, dio positivo para cloridato de cocaína con un peso neto de 1.341 kilogramos. El alijo estaría avaluado en más de 45 millones de dólares y con este resultado se evitó la comercialización de más de 3 millones de dosis de cocaína en las calles del mundo. Los tripulantes fueron capturados por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. En otras noticias, tres hombres fueron capturados por el homicidio de una mujer el pasado mes de agosto, cuyo cuerpo desmembrado fue abandonado cerca de un canal de aguas residuales en el oriente de Cali. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a tres hombres señalados por el homicidio de Cristin Dayana García, de 27 años de edad, el pasado 14 de agosto en la Comuna 15 de Cali, cuyo cuerpo fue hallado al interior de una lona muy cerca de un canal de aguas residuales en esta parte de la ciudad. En tres diligencias de registro de allanamiento se logra la captura de alias Chalá, alias Edinson y alias Mayoma, todos ellos vinculados en el homicidio de Cristin Dayana. Uno de ellos prestó la residencia para cometer el ilícito, el otro pues digamos que hizo este ejercicio macabro de quitar partes de su cuerpo y la otra persona acompañó a tirar los restos en el barrio El Vallado, aquí en la ciudad de Cali. Los capturados registran antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y desplazamiento forzado. El arduo ejercicio investigativo de las autoridades permitió establecer una hipótesis sobre el crimen. En principio se manejó una hipótesis de confusión. Lo que nos indicaba una persona familiar de la víctima es que había confundido a esta mujer con otra persona que era novia de un ciudadano de la ciudad de Cali. Digamos que tendría algunas rencillas, algunas diferencias con una de las personas que cometió el homicidio. Esa fue digamos que la hipótesis principal que se manejó para este caso. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural a los capturados por homicidio con circunstancias de agravación en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Luisa y Televidentes, por el momento es la información desde la capital Vallecaucana, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque una aeronave venezolana con armamento aterrizó sin permiso en Cúcuta. Hay alerta en el alto gobierno y en las Fuerzas Armadas. La tripulación inicialmente aseguró que había tenido que aterrizar porque se dañaron los instrumentos y perdieron el rumbo, pero minutos después revelaron que a bordo había dos oficiales venezolanos. La avioneta al parecer de la Guardia Nacional Venezolana tenía un plan de vuelo que cubría la ruta Maiketía-San Antonio. Noticia en desarrollo en CMI. Y tras la decisión de Ecopetrol de suspender la venta de gas vehicular desde Colfecar, hicieron un llamado de alerta sobre el impacto que tendrá esta medida en el transporte de carga. Luisa Fernández, muy buenas tardes. Adelante con los detalles. Luisa, muy buenas tardes. Pues la decisión de Ecopetrol trasladó una preocupación hacia el sector de transporte de carga. Justo estamos aquí en el Congreso de Colfecar, en donde hace muy pocos minutos la presidente de esa gremiación, Nidia Hernández, aseguró que más de 10.000 vehículos se quedarían parqueados. No reducirían solo su movilidad, sino que se quedarían parqueados ante la imposibilidad de tener ese elemento que les ayuda como el motor para poder funcionar en las vías del país. Esto dijo la presidenta de Colfecar. Lo más grave que se va a presentar en este momento es un lucro cesante. ¿Por qué? Porque si un vehículo no tiene su principal energético para poder operar, pues claramente va a tener que quedar parqueado. ¿Qué va a pasar con esos conductores? ¿Qué va a pasar realmente con ese propietario que va a perder muchísimo dinero por no contar con el gas suficiente? Son más de 10.800 vehículos de carga los que durante los últimos meses se han trasladado hacia esa forma de tener, por supuesto, el motor para sus vehículos de una forma sostenible, de una forma verde. Es por eso que usan netamente gas para poder movilizarse. Esa decisión pues los afecta hoy tras la medida que tomó Ecopetrol de reducir, por supuesto, ese suministro para los vehículos. Nosotros estaremos muy atentos a lo que sucede aquí en el Congreso de Colfecar. Pues en pocos minutos también viene la presidenta de Acolgen, quien se va a referir sobre este tema para informar en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CME. Luisa, muchas gracias. Y también en Santander a los gremios y a los comerciantes les preocupa la restricción de la venta de gas vehicular para este fin de semana de amor y amistad. ¿Qué expectativas tienen y qué le piden al gobierno estos sectores? Ana Mercedes, muy buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues a los empresarios les preocupa no solamente el tema del gas, también la seguridad, el orden público que se da en esta región del país. Me acompaña Alejandro Almeida, presidente ejecutivo de Fenalco Santander. Doctor Almeida, pues ante este tema de la noventa de gas para vehículos y las expectativas, ¿qué tiene usted proyectado para este fin de semana? Bueno, este fin de semana más del 85% de todos los santandereanos celebraremos el mes y el Día de Amor y Amistad a través de todas las actividades que vamos a realizar en el comercio. Más de 65 mil comercios se integrarán buscando jalanar actividades diferentes, entre ellas promociones, descuentos, jornadas extendidas. Pero lo más importante buscaremos jalonar el 15% más de las ventas frente al año anterior, remontar todas las situaciones dificultosas que hemos tenido, sobre todo por las protestas, por los paros y poder iniciar un último cuatrimestre del año para poder remontar las diferencias de lo que no hemos logrado. Vale la pena decir que en Colombia más o menos el 7% de las ventas constituyen a Santander y por esto vamos a seguir jalonando diferentes actividades para que todos celebren el Día y el Mes de Amor y Amistad. Muchas gracias, doctor Almeida. Hay que señalar que en esta región del país son más de 16 mil los vehículos que se movilizan usando este tipo de combustible. Eso es todo por el momento desde la capital de Santander, para Noticentro 1, se me informó Ana Mercedes Aliza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Y cayeron 10 integrantes del Clan del Golfo en Bolívar, encargados de realizar las extorsiones en el departamento. De acuerdo con la policía de Bolívar, estos presuntos delincuentes estaban realizando cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos, mineros, agricultores, personal de la salud, profesores y pequeños comerciantes en veredas y corregimientos de los municipios. En este proceso investigativo interinstitucional, que inició en el año 2023, siendo liderado por nuestros investigadores del GAULA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dentro de las cuales se recolectaron los suficientes elementos materiales probatorios para la expedición de 10 órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Al igual número integrantes de la estructura multicrimen del Clan del Golfo. Dentro de las capturas se encuentra alias Santiago, cabecilla de la estructura. Era quien lideraba las finanzas criminales en la región de la depresión momposina y parte del sur de Bolívar. Gracias a estas acciones coordinadas se ha logrado reducir el flagelo de la extorsión en un 2%. Los comerciantes pagaban entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Los ganaderos pagaban 10 mil pesos mensuales por cada cabeza de ganado. Mineros un 10% de lo producido y agricultores el 10% de las cosechas. Las víctimas eran amenazadas de muerte a través de panfletos y manuscritos si se oponían a las extorsiones. Y cuando aún Barranquilla y el Atlántico no se reponen de los estragos del vendaval del lunes, una nueva tormenta tropical afectó a la ciudad y al departamento. Dos vuelos fueron desviados por una fuerte turbulencia. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es la segunda emergencia que se presenta en Barranquilla y el departamento del Atlántico como consecuencia de esta condición climática. Noticentro 1 CMI habló con la pasajera de un avión que vivió la emergencia y que fue desviado a la ciudad de Cartagena. Exactamente 72 horas después del vendaval del lunes y cuando aún no termina el censo de evaluación de los daños por ese fenómeno natural, una nueva tormenta afectó al Atlántico. Barranquilla, Soledad, por Nuevo Sabana, Grandi y Santo Tomás fueron las poblaciones más afectadas en esta ocasión. La tarde noche se tornó gris y los fuertes vientos comenzaron a derribar árboles mientras las personas trataban de buscar refugio. Y como el lunes se vivieron momentos de tensión en aeronaves que arribaban al Ernesto Cortizos. Uno de ellos, un avión de la TAN que llegaba procedente de Bogotá cuando sobrevino la tormenta. Por la turbulencia, el vuelo no pudo aterrizar. En el aeropuerto local contó Sandra López, una pasajera del avión. El piloto alcanzó a decir en unos instantes vamos a aterrizar. Cuando de pronto sentimos empezó la turbulencia, entró el avión como en esa nube fuerte, espesa. El avión parecía un papel cuando lo lanzan que se empieza a mover. Yo iba en ventanilla, me di cuenta del ala, el ala subía, el ala bajaba. Ante la imposibilidad de aterrizar en el Cortizos, la aeronave debió desviarse a Cartagena. Fueron momentos de angustia, de mucha preocupación, de gritos, de clamor. Y de verdad que le damos gracias a Dios por habernos sacado en bien de ese momento tan difícil. De los 180 pasajeros, 90 llegaron a Barranquilla pasada a las 9 de la noche. Los otros 90 se quedaron en Cartagena. Y en otras noticias, un hombre fue víctima de un atentado frente a la penitenciaría El Bosque en el sur occidente de Barranquilla. Fue identificado como Anthony de Jesús Martínez Castro, de 37 años de edad, quien estaba laborando en unas obras en construcción dentro de este centro de reclusión. Según reseña el informe de las autoridades, Martínez Castro fue alcanzado por cuatro impactos de arma de fuego que le propinó un hombre que se encontraba en un parque que se ubica frente a la penitenciaría. La víctima de este ataque intentó huir y corrió hasta quedar tendido en la puerta de la cárcel. Los sicarios se dieron a la huida y el hombre, el obrero, fue remitido a un centro asistencial cercano en donde se recupera de las lesiones recibidas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Colombia Sostenible 2030 Hoy en Colombia Sostenible 2030 hablamos de los avances de Colombia en producción y consumo responsables de cara a las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En el marco de los compromisos de Colombia y de la Agenda de Sostenibilidad de la ONU, así avanza el país en materia de producción y consumo responsables. Se ha avanzado significativamente hacia una matriz productiva que integra el bienestar ecológico y social, más allá de la simple acumulación de capital. Desde el sector privado se han consolidado iniciativas para reducir la contaminación, como la reutilización de plásticos para el almacenamiento y distribución de productos alimenticios. Esta tendencia también involucra a los consumidores, quienes cada vez valoran más las prácticas de producción sostenible implementadas por las empresas. El ciclón Boris deja en Italia graves inundaciones que provocaron 23 muertos y más de 10.000 evacuados. Ante la emergencia, el gobierno italiano emitió alerta roja. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció un paquete de ayudas a los damnificados por 10.000 millones de euros. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, han generado polémica en las últimas horas por las declaraciones que han dado en diferentes entrevistas y eventos. A medida que se acercan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los candidatos que buscan liderar el país continúan realizando campaña para ganar más votantes. Sin embargo, muchas veces en ese afán, lo que dicen genera polémica. En este caso le pasó a la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, luego de caer en cuenta que lo que dijo no estaba bien, aseguró estar a favor de la prohibición de las armas. Estoy en favor del segundo amendo y estoy en favor de las bandas de armas de asalto, de la parte de la universidad universal, de las lecciones de la red flag. Y estos son solo sensores común. Por otro lado, el republicano Donald Trump, en la cumbre nacional del Consejo Israelí-Americano en Washington, aseguró que si pierde las elecciones será culpa de los judíos. No fui tratado correctamente por los votos que suceden a ser judíos. No sé si saben qué está pasando. Si no gané esta elección y los judíos tienen mucho que ver con eso si eso sucediera, porque el 40%, eso significa que el 60% de los que votan por el enemigo, Israel, en mi opinión, va a parar de existir dentro de dos años y creo que estoy 100% correcto. El republicano también les dijo que los que voten por Harris deberían de examinarse la cabeza. Y, sadly, and I have to say this, and it hurts me to say it, you're going to still vote for Democrats, and it doesn't make sense. I say all the time that any Jewish person that votes for her, especially now, her or the Democrat Party, should have their head examined. Y, al sident so inaccurado, y, culo del Marde, scale. Un saludo, un saludo, vería번če. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo de la~~~ Gracias por ver el video.